...está terminada la sesión de la Megacomisión y declara su presidente Sergio Tejada. No, no. Lo que ocurre es que cada que sale uno de estos fallos se tergiversa completamente y se presenta en la realidad diferente a como es. La Megacomisión no ha quedado sin efecto, la Megacomisión sigue trabajando y todos sus casos siguen adelante y sus investigaciones sobre diferentes funcionarios siguen adelante. La acción de Amparo solo guarda relación con García Pérez y sobre un periodo específico y hemos tomado todas las medidas correspondientes frente a esa situación. Nosotros hoy día hemos aprobado dos informes, vamos a continuar el día viernes y el día lunes y en la fecha correspondiente van a estar todos nuestros informes ingresados sin ningún problema. Y además no es cierto que la Comisión haya gastado 12 millones de soles, por favor. Para empezar, no son gastos de la Comisión, sino hay equipos que tienen remuneraciones, hay un equipo de asesores y hay un equipo de asesores asignado también a cada congresista para que pueda dar un apoyo a unas labores. Y incluso la Comisión ha funcionado con muebles reciclados que han salido de depósito, con computadoras que han llevado a los propios trabajadores. O sea, no es cierto que hayamos generado un gasto mayor al que normalmente genera una Comisión del Congreso. Pueden comparar con los gastos de la Comisión de Fiscalización, son similares, con la Comisión de Presupuestos, que son mayores incluso que los gastos de esta Comisión Investigadora. O sea, están tergiversando la realidad. Sí, Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para tener más. Yo quería preguntarle, nos acabamos de hacer en vivo, ¿usted considera entonces que no se ha eliminado todo lo actuado por la misma Comisión? Y en todo caso, ¿cuáles son, con esta ratificación del Poder Judicial, y desde qué fechas, a su criterio, pues sí, ha dado la razón el Poder Judicial a Alan García? Sí, la media Comisión sigue funcionando. No ha sido anulada en sus funciones de ninguna manera. Ni ha sido perdido todo el tiempo que esta Comisión ha trabajado. Ni han sido anulados los casos que esta Comisión investigaba. La acción de amparo se refiere exclusivamente a García Pérez, que es la persona que lo presentó. Él pidió que se deje sin efecto todo lo actuado con respecto a su persona. El juez constitucional nunca le dio la razón en ese punto, pero sí le dio la razón en anular la sesión del 3 de abril y, en verdad, lo ha actuado desde que se hizo esa segunda citación el día 8 de marzo hasta que se presentó la acción de amparo. Ese periodo ha sido anulado y nosotros, desde la primera instancia, cuando nos enteramos de esa resolución, procedimos a hacer una nueva citación en cumplimiento de ese fallo. Entonces, que dicho fallo haya sido ratificado no varía en lo absoluto, en verdad, la labor de la Comisión, porque ya hemos tomado las previsiones del caso. Y estos dos informes que se han aprobado hoy, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es la situación del ex humanitario respecto a estos casos? Estos son casos que tratan de denuncias ciudadanas y denuncias periodísticas. Uno de ellos, que es el informe de los casos complementarios, y otro que hace un análisis de decretos de urgencia relacionado a algunas obras importantes y a determinados fondos que se crearon en el periodo anterior. Son informes que hemos convenido llamar preliminares, a pesar de que son informes que ya van a ser entregados, porque no concluyen con responsabilidades. Son meramente informativos y plantean recomendaciones más bien de modificación de normas, de debate de determinados puntos o de profundización de investigaciones. El caso puntual de estos dos informes no tiene ninguna importancia la confirmación del fallo por parte de la Corte Superior. Correcista, si me permite, tengo acá la resolución que ha expedido el Poder Judicial y en la parte resolutiva, en el primer punto dice que en consecuencia se ordena y precisa lo siguiente, no lo ha actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García como Presidente de la República a partir de la citación del 8 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos referidos exclusivamente al demandante, y reponiendo las cosas al Estado anterior a la violación de los derechos constitucionales. Eso es exactamente lo mismo que dijo el juez constitucional Velázquez en su primera resolución. Esta sentencia lo único que hace es confirmar esa resolución y nosotros hemos tomado todas las medidas que hemos considerado pertinentes en cuanto tuvimos conocimiento de la resolución del juez constitucional. Pero la resolución no señala eso que usted dice que se ha tomado la precaución y que por lo tanto se ha subsanado este tema. No, porque no opina al respecto. No le compete opinar al respecto. Solamente opina con respecto a la acción de amparo hasta la fecha en que presentó la acción de amparo. Lo posterior se evaluará después. El juez constitucional evaluará si hemos cumplido con todos los requisitos. Nosotros creemos que sí. Porque si hicimos una nueva citación fue justamente en cumplimiento de la acción de amparo. Pero aquí no se pronuncia al respecto. Pero, congresista, en este caso de lo que se desprende, de lo que ha leído el colega, ¿se puede entender que es una nulidad de todo lo actuado? Dice claramente con respecto al demandante. Sí, no. A ver si nos explicaría. A ver si nos explicaría. Y reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los derechos humanos. Pero también dice lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos al 8 de marzo. Entonces, es todo. No son los actos posteriores o sucesivos al 8 de marzo hasta la fecha de la presentación de este recurso de amparo que es en el mes de julio. Nada más. Así que es el periodo entre marzo y julio. Eso es. Y luego, cuando se hizo la nueva citación al presidente Alan García, ¿qué fecha fue? 30 de octubre. 30 de octubre. 30 de octubre. Ahí ya se restituyó todo lo que se había anulado y de ahí se ha continuado trabajando. Y además, hay que leer también otros párrafos de esta sentencia. Dice, se declara que la comisión investigadora multipartidaria es competente para investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República dentro del plazo encomendado por abogado por el pleno del Congreso. Por tanto, el demandante podrá quedar sometido a dicha investigación pero respetándose el debido proceso en los términos expresados en la presente sentencia para la cual tiene que subsanarse el procedimiento a partir del vicio indicado en la cápita 3A de la parte resolutiva que es justamente lo que estamos indicando. O sea, y lo que ha indicado el presidente de la mera comisión. Entonces, el trabajo que se ha prácticamente que estamos concluyendo y que se va a presentar en la fecha de premistas está totalmente valido. ¿Cobresa Tejado? ¿O sea, no siente que su comisión va a ser torpedeada porque si se está investigando el caso de ETR o Agua para Todos y el mismo presidente por el tema de arcoindultos y ha mencionado que en arcoindultos ya no estaría involucrado? ¿Qué se está investigando entonces? ¿O qué va a presentar como informe final? Perdón, quedó anulada la primera declaración del expresidente sobre los arcoindultos pero no la segunda. Cuando hicimos la nueva citación se volvió a preguntar, se pudo profundizar más porque teníamos más elementos y eso sí está incluido en el informe que hemos emitido. Nosotros tomamos todas las previsiones del caso tomando en cuenta que si bien había una posibilidad de que se acepte nuestra apelación también existía la posibilidad de que se ratifique la sentencia inicial y se ha ratificado la sentencia inicial entonces no hay mayor inconveniente. La sentencia hay que leerla en su conjunto porque nos ha sorprendido que mientras estábamos en sesión salieron algunos titulares en un sentido totalmente diferente señalando que la media comisión dejaba de existir prácticamente y eso no es cierto. Y,